Hola chicos, ¿cómo están? Yo aquí bien porque les he traído un nuevo video, y uno que dura más de un minuto. Antes de empezar con la intro, estoy feliz con decirles de que ya somos 750 subs, y si ya sé que estoy en decadencia, pero al menos celebremos por esto. En el internet abunda todo tipo de imágenes, desde las más chistosas, hasta las más bizarras, pero el día de hoy veremos una sección diferente, una que se enfoque en investigar el origen de ciertas imágenes perturbadoras, porque como dicen, una imagen cuenta más de mil palabras. En este video explicaré la historia de 5 imágenes, y todas estas fueron enviadas a mi MD de Discord, así que si tú quieres aparecer en un video, envíame una imagen perturbadora y con gusto la explicaré. Sin más que decir, comencemos. Esta imagen me perturbaba mucho de pequeño, recuerdo haberla visto de Bersgamer, y la criatura que estaba se encontraba convulsionando, como si tuviera espasmos. Esta se me hizo muy fácil de explicar, ya que me sabía su origen. Proviene de la película Begotten, una película de terror de los años 90, considerada una de las más perturbadoras. La trama consiste en la creación del hombre, pero como es una obra experimental seguro a muchos les hará difícil de ver, aunque bueno a mi me gustó, pero no la volvería a ver otra vez equiste. Y la criatura que se ve en la imagen, en la película está retratada como Dios. Así es, esto es Dios, y se me hace más creíble que la cara de Dios en 4chan. Recuerdo haber visto un video de juguetes perturbadores, y salió este, se trata de una varita pero que tenía una imagen muy perturbadora, donde se veía una mujer cortándose las venas. Me acuerdo de que llegó a salir en las noticias. Pues de hecho no se equivoca, realmente esto llegó a salir en las noticias, pero tiene contexto detrás. Resulta que la imagen es de Butcher Ludwin, un artista que se dedica a crear fotos con un enfoque grotesco y perturbador. Según su interpretación, la imagen retrata una vampira adicta a las... Cuando le preguntaron sobre la polémica del juguete, aclaró que no tenía nada que ver, y que utilizaron su imagen sin autorización, el creador de aquel perturbador juguete sigue siendo desconocido. He visto que han hablado mucho de esta foto en TikTok. Supuestamente la persona que se ve piensa que es un delfín, y se cortó las piernas, todo grabado y subido a la Deep Web. No sé de dónde se sacan estas historias, pero les adelanto de que no hay nada perturbador por detrás. Esta imagen viene de un video muy antiguo de YouTube, y en él se muestra una persona mostrando su máscara de delfín, incluso tiene una página donde se dedica a vender estos disfraces. Mi teoría es que, al ser un video viejísimo, alguien lo recordó de una manera que genere miedo, y de ahí elaboró su historia. Porque la verdad es que se da mala espina, además de que no tiene audio. Seguro todos han visto esta imagen, se trata de la niña perro, pero al día de hoy desconozco que fue del caso. Pues esta imagen, aunque sea difícil de creer, es de verdad. Pero no se asusten, no se trata de una criatura real, sino de una escultura hecha por Patricia Paxini. De seguro vieron muchas de sus obras ya que, se volvieron muy populares. Pero la pregunta es, ¿y por qué este caso se volvió tan viral en su momento? Esto debido a los periódicos y noticieros, quienes hacían bulla de este caso, afirmando que había nacido una nueva especie, que podría traer el apocalipsis. Me acuerdo que en las noticias de mi país, se hablaba sobre el nacimiento de un niño con cola, y lo asociaron con el anticristo, aunque bueno esto se puede perdonar ya que en esos años, no se sabía mucho del internet, y la gente empezó a tomar todo como verídico. Y bueno llegamos a la última imagen, y creo que la más conocida del video, es la de Ivo Amadezak. Si les soy sincero, no conocía esta imagen, mucho menos su origen, por lo que decidí investigar un poco. Y con investigar me refiero, a verme el video del Killer Slash. Ok no xd, pero aquí les va un poco de lo que vi, supuestamente es una persona que pertenecía a una comunidad en Instagram que se dedicaba pues, a contenido que se le podría decir humor negro. Resulta que esta persona fue muy criticada en su tiempo, y debido a eso le hicieron varios edits de su apariencia física, lo cual me parece de muy mal gusto, recibió tanto acoso que hizo que cerrara su cuenta de Instagram, de donde se sacó dicha imagen. De ahí posiblemente fue rescatada por alguien random quien la volvió viral. Otros dicen que fue un tipo que tenía un canal de Youtube, pero decidió eliminarlo por lo que ahora es Lost Media. Y creo que estas son las explicaciones más conocidas, aunque bueno la verdad es que me da igual, o sea esta foto ni siquiera da miedo, la gente de TikTok anda muy extraña últimamente pero eso será para otro video quizás. Y llegamos al final del video, espero que te haya gustado, suscríbete y MrBeast visitara tu país. Gracias. Gracias.